Otra semana más en básicamente otra biografía con señor Gonzalo D'Angelo y esta es por lo menos parte del trance. Vamos a empezar con Armin Joseph Jacobus, Van Buren, Leiden para los conocidos y para los más conocidos solo Armin. Es un DJ y productor de trans neerlandes, o sea de Países Bajos, que alcanzó el puesto número uno de la DJ Mag en los años 2007, 2008, 2009, 2010 y 2012. No me acuerdo quién le virlo en ese año intermedio el número uno, pero es el único que llegó entonces cinco veces y cuatro veces en el número uno. Eso va a estar acá arriba, obviamente que es, ya tuvimos por qué DJ Mag, qué DJ stand y cuáles son los que más estuvieron así que decimos en informe hace rato. Porque votan. Exactamente, porque vota, vota la Genchi. Bueno, el señor tiene un informe que se llama State of Trans, que obviamente lo escuchan muchísimas personas del mundo, 80 millones de personas. Wow. Escucharon bien, 80 millones de personas, más que muchos países juntos. No sé si el Papa tiene 80 millones de personas. Y aparte se transmite a la mente por 26 países, que son la gran parte, Países Bajos, son todos petizos. A esta altura, un poquito más alto que yo quizás. ¿Qué más Gonzalo? Bueno, él comienza su etapa DJ a los 14 años. Cuando se compra su primer mezclador, le vi diversado del padre el sintetizador y se pone a hacer música. En aquel momento él realmente admiraba muchísimo a Jean-Michel Jarret y a otro señor que se llama Ben Librand. Le manda un demo a Ben Librand. A él le gusta mucho y al poco rato ya estaban produciendo música juntos. Qué bueno, ¿eh? Suerte, ¿eh? Le manda un demo a Carcox y me dice, venite para acá a Jean, que arranca toda la movida ahí. Bueno, después de eso, Vampiren tuvo super éxito en el sello Cyber Record en la noticia que se llama Bluefear. Disculpen todas las partes de cortes, pero mucho texto. Carlos Alias, Carlos ha hecho todo esto. El gurú, señor. También, bueno, pueden tener que leer un poco, chicos. Lamento porque son muchos temas, aunque no puedan creerlos, son muchos temas. Tratamos de leer lo menos posible, pero hay que hacer así. Communication de Cyber Record en el 99 también, se hicimos popular en Ibiza y obviamente en verano. Y a principios del 99 de Vampiren comenzó junto a ellos Armin junto a United Recording. Gran sello, búsquenlo, búsquenlo. El primer lanzamiento fue Geek One, el segundo lanzamiento fue Touch Me, bajo el seudónimo de Racing Star. Por el segundo lanzamiento. Ahí los cuentos tienen 50 seudónimos, estos que tienen un poco menos. Sí, a este les pasa. Hay gente que se pasa. Y bueno, aquí este Touch Me fue editado por Minutes of Sound antes de que se editara el álbum. En el año 2000, Van Buren comienza su propia serie de compilados. El primer álbum recopilatorio se llama State of Trance, que no hay que confundirlo con el programa, no. Lo primero que vino fue State of Trance fue un compilado. Fue, es como decir, una sesión de DJ grabada, puesta en un CD. Al poco tiempo después de esto, se ponen a trabajar contiesto bajo un nombre que se llama Major League. Fue uno que con el nombre de Wonder We Are, me pregunto, ¿dónde estás? Eternity. Fueron entonces esos dos singles que sacaron que fueron un éxito arrollador. Y más nombres. Nombres everywhere. Nombres everywhere por todos lados, seudónimos. Luego, esta canción, realistas holandesas en el junio de 2001, el número 26. Nada mal. Nada mal. Más adelante del año, la canción alcanzó el número 1 en esta de Hot Dance Club Sam. En marzo de 2001, Van Buren, como yo supe el primer programa, en la radio AT&T, Radio J1. Transmite especialmente en holandés, para que en Holanda casi. Y luego, en inglés, en ASOP, 180 y 3. Bueno, en este programa entonces semanal, que dura dos horas, difunde entonces todo lo último en trans. Últimamente también está preguntando qué tema quieren escuchar. No, yo no tiene más temas. O sea, tiene que preguntar cuál quieren escuchar. En junio de 2003 celebra el número 100 de este programa. Y lo hace a través de Assetto France en Blumendale, Blumdow and Zee en Países Bajos. Y también lanza su álbum debut de estudio que se llama 76 porque dura más de 76 minutos y tiene adentro 13 canciones. Es decir, siempre hizo música, pero nunca he hecho un álbum. Si a veces los DJs no se los va a hacer singles o maxis y luego dicen, chaca. Y están adentro del disco con otro nombre que no se llama. Exactamente. A veces te curran y usan todos los temas en uno solo. Pero bueno, en un solo disco. En el 2003 ganó el premio al DJ internacional. Empezó a ganar premios, ¿no? Más popular presentado en el Golden Gnome. Después del 19 de octubre de 2012, Ambien fue anunciado de su sexto álbum de estudio. Seis álbums. Señores. Seis álbums. Muchos álbums. Se llaman Brains. El disco se titula Another You y el 16 de 2015 lanza el siguiente single, obviamente del disco Brains, que se llama Strong One con Simo Frankel. Para acompañar el lanzamiento del álbum, anunció el regreso de las series Army Only. Así que son esas fiestillas locas. Nosotros estábamos bromeando con Army Only. Esta edición, la guía se titulará Army Only en Brains y tendría lugar el 2015-2016 e inicio del 2017. Army Maviren ha trabajado con varios nombres, no solamente con el tema. Así que vamos a leer quién es. Si conocen alguno de esas, Armania, Armin, Dark Shark, EMC Square, Gibbik, Hyperdrive Inc, Mystery A, Perpetuous Dreamer, Problem Board, Rising Star y The Shoe Shine Factory. O sea, abellantador de zapatos, bueno, como quieran. Qué lindos nombres. Así que, bueno, esos son todos los nombres que él ha tenido y ha trabajado. Así que... Bueno, esto fue toda la historia de lo que es Aden Van Buren. Vamos a hacer más biografías. Tengan paciencia, vamos de a poco. Así que todo esto voy a sacar los alias Carlos. Gracias. Se olviden. Conéctense, compartan, den like, hagan todas esas cosas que deben hacer. Y nos vemos en la próxima biografía. Que pasen bien. Chao. Bye. Bye.